El arquitecto del último ascenso vuelve a casa, apuesta decidida por lo conocido, reafirmación por la experiencia. Paco Herrera retorna a la Unión Deportiva Las Palmas para capitanear el intento de reacción en la lucha por conquistar las dos mejores posiciones de la tabla clasificatoria en una temporada con el asalto a la élite de manera directa como gran objetivo. 1.124 días después de despedirse entre lágrimas y abrazos en el Estadio de Gran Canaria, el míster vuelve con el mismo sentimiento con el que dijo adiós en su día. En cuanto recibí la llamada, pensar que yo iba conduciendo, venía de hacer casi 2.000 kilómetros, y ayer por la tarde noche, más bien a la noche, le dije con los ojos cerrados. No es más importante las cuestiones, ni siquiera en aquel momento se habló de cuestiones económicas, ni mucho menos, no son más importantes que el corazón. La presión para mí está en que mi equipo juegue bien, mi equipo juegue a fútbol, juegue con sentido, que todo el mundo cuando vea la Unión Deportiva vea un equipo que sabe a lo que juega, esa es mi presión. Y es que su nombre está escrito con letras doradas en la historia de entrenadores de este club, tras lograr el sexto ascenso a la máxima categoría, después de Luis Valle, Sátur Gregg, Vicente Dauder, Roque Olsen y Sergio Kresic. Aquella gesta, celebrada no hace mucho, abrió las puertas de la gloria después de 13 años, y marcó un antes y un después para la vida personal del técnico catalán. Yo he ganado una Copa de Europa, aunque estaba ahí en segundo plano, en segundo entrenador, pero he ganado una Copa de Europa, y he jugado una Supercopa de Europa, y un mundialito, perdimos la final, y he perdido con otro equipo una Europa League, pero eran finales importantes. Esto es distinto, y a uno le alcanza más en el corazón, le alcanza más porque lo podéis ver, la afición ha sido, es lo que dice la canción, es un sentimiento, es un sentimiento. Ahora, con el equipo con 22 puntos de los 42 que han estado en juego, el viejito, como le decían los jugadores en su última etapa como líder de los amarillos, vuelve junto a Ángel Rodríguez, su segundo entrenador. Además, ambos estarán acompañados por Telmo de Andrés Noval como preparador físico, y una leyenda del club, José Óscar El Turuflores, como entrenador ayudante. Este lunes fue presentado en la sala de prensa del Estadio de Gran Canaria, con la evidente repercusión que ha generado su regreso, y es que todos querían escuchar las claves tan claras que tiene para conseguir el gran objetivo. Si estaba dispuesto a asumir esto, o si tenía fuerzas, y le dije, tengo más fuerzas que nunca, más que nunca, y tengo más ambición que nunca. No sé por qué, me salió del alma. Callé a todo el mundo y les dije, el domingo, después del partido, nos vemos en la guagua. Parece ser que aquello se ha convencido aquí, en Trending Topic, ¿no? Y he visto este último partido del campo medio vacío. No me cuadra con este club, con esta afición. Y yo creo que eso es mucho más importante que nos vemos en la guagua. Os aseguro que hablé 40 veces con él, le pedí 40 veces que hiciera cosas. Y yo creo que le ayudé a convertirse en un hombre, porque en aquel momento no estaba terminado en ese sentido. Y también entiendo que después el siguiente entrenador, Kike Setién, recogiera algunos frutos de aquello. Por supuesto que cuento con él, porque además es un jugador que está terminado en todos los sentidos. Lo que sí es cierto, y estoy convencido, es que cuando veáis el equipo vais a ver un equipo reconocible. No sé si 4-4-2, no sé si 4-3-3, son números. Para mí son números, pero un equipo reconocible en el campo. Eso es lo primero que pretendo. Pero lo que sí tengo claro es que es una muy buena plantilla, que es una plantilla suficiente. Y no sé si a alguno se le ocurre o puede preguntarme si dentro de un mes que empieza el mercado de invierno va a haber fichajes o no va a haber fichajes. Yo no necesito nada más.